Una vida útil de más de 50 años, adicionales a las cinco décadas que lleva en operación, aún tiene la central de autobuses de Antequera si se le dan las rehabilitaciones necesarias, afirmó el administrador operativo de la también conocida como terminal de segunda clase, Román Martínez Contreras. Señaló que en la víspera se invirtieron un aproximado de 50 millones de pesos para sustituir todo el techado de los hangares de espera de la terminal, en un tiempo récord de poco más de cuatro meses, pues el que tenía estaba muy dañado derivado de los más de 40 años de servicio acumulados. Acabamos de remodelar ahorita el techado, que ya tenía bastantes, digamos, hoyos ya el techo, la lámina ya estaba casi destruida totalmente. Entonces se remodeló la lámina, que hicimos una inversión casi de 50 millones de pesos de crédito que hemos buscado. Destacó que como parte de las necesidades urgentes de la terminal, se está trabajando en conseguir los recursos para la rehabilitación del patio de maniobras, en donde serán necesarios un aproximado de 30 millones de pesos, además de la ampliación del área de estacionamiento con un segundo piso, para tener más lugares para los usuarios, obra que necesitará un aproximado de 100 millones de pesos. En el patio de maniobras nada más hemos nosotros cotizado, digamos, una inversión como de otros 30 millones de pesos. En el área de estacionamiento pensábamos hacerle en una parte un segundo piso para poder tener un poco de más lugares, sobre todo porque ya en sí es chico el lugar, por lo tanto queremos hacerle una segunda planta para poder darle un poquito de más lugares al público usuario. Ahí prácticamente estamos en una inversión de 100 millones de pesos. Sin embargo, la central de autobuses enfrenta un problema urgente a resolver, que aunque no le compete, sí le afecta directamente a la administración. Se trata del pésimo estado de la calle Prolongación de Mercaderes, aledaña a la terminal que está en pésimas condiciones, lo que complica la entrada de los autobuses y usuarios. Estuvimos invirtiéndole para poderle meterle a esa calle, pero ahorita con las aguas se volvió a destrozar completamente. Entonces, para nosotros la prioridad para la entrada de los autobuses, para la entrada de todos los que hacen uso de esta terminal, es la calle que tenemos aquí al lado, que está deshecha totalmente. La central de autobuses de Antequera agrupa a más de 30 empresas de fletes y pasajes. Tiene una flotilla de más de 500 unidades, con las que traslada a 5 mil personas en promedio al día en temporada alta, principalmente a estados como la Ciudad de México, Veracruz o Puebla. En el interior de la entidad de Hacialismo, la Costa Mixteca, Sierra y Valles centrales. Pues decirle al público usuario que este terminal se ha estado modificando, este terminal se ha dado servicios y ahorita, como dije al inicio, que es la seguridad, la iluminación y que tengan la confianza, ¿no? Que aquí salen autobuses que van a la Ciudad de México, que van a... Inclusive tenemos una línea que va hasta Tijuana. Entonces, también que hagan uso de la terminal y que también todas las empresas se están renovando, se están obligándose y se están obligándose a renovar su flota vehicular para dar un mejor servicio. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.